saludos a todos gracias por estar nuevamente en otro de mis vídeos bueno aquí vengo con otro vídeo de conspiración mire hay uno de los vídeos que me lo han comentado mucho y es el vídeo donde digo que saco la verdad sobre alexander backman y en ese vídeo he tenido muchos comentarios algunos para felicitarme para decir que qué bueno que he sido valiente el que he dicho lo que he dicho otros para insultarme de hecho una de las cosas que más me parece contradictorio es que la gente que me insulta al mismo tiempo hablan de jesús y yo digo espérate esto va en contra de lo que de lo que dice jesús yo soy cristiano de hecho las personas que dudan de mi fe yo nunca he sido otra cosa que no sea evangélico tengo 44 años de edad él nací en una iglesia pentecostal toda mi vida he estado en iglesia pentecostal o sea es lo único que conozco si hay alguien que desde pequeño ha estado estudiando apocalipsis todo esto pues ha sido este servidor de hecho el apocalipsis habla sobre muchas cosas que van a estar llegando habla del anticristo habla de la gran tribulación habla de todo esto y son cosas a profecías muy ciertas de hecho están en la biblia y si están en la biblia son correctas sin embargo hay personas que tratan de hacer del apocalipsis o de las teorías de conspiración su negocio como su negocio bueno son personas que se dedican a dar charlas a cobrar por la entrada para que la gente paga no no es un mensaje ministerial de llevar un mensaje para que la gente se salve sino crear un miedo crear unas teorías de conspiración para luego vender unos boletos de entrada a hacer unas actividades y que la gente para escuchar ese mensaje tenga que pagar pero uno uno de los vídeos que más me han comentado ha sido el de alexander backman yo tengo otra situación otro otra de la de las fallidas profecías de alexander backman a quien tanto tanta gente adora por 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 sus teorías de hecho este vídeo que les voy a mostrar en este momento aquí ustedes lo ven dice nuevo orden mundial alexander backman 23 de agosto del 2011 de hecho el vídeo fue publicado miren a este lado acá el vídeo fue publicado el 26 de agosto del 2011 aquí está 26 de agosto del 2011 cuánto tiempo ha pasado bueno ha pasado más de cuatro años más de cuatro años desde que desde que alexander backman dio estas declaraciones vamos a escuchar específicamente lo que decía alexander backman esta esta fallida profecía de alexander backman punto com y lo subiremos también la tribuna de encenada punto com si usted quiere ir a la conferencia con alexander backman es este jueves a las siete en la holandesa de la ruiz celular para mayor información 141 11 19 anótelo y llame en este instante para mayor información claro mayor información es para para que la gente sepa cuánto vale la entrada porque no es gratis es un negocio es un negocio vamos a seguir escuchando de la conferencia con alexander backman 141 11 19 lo voy a estar respetando en el transcurso del programa llamada si así es a ver vamos con llamada bueno están preguntando delante de quién habla ahí va con la llamada es es una artimaña vamos a ponerlo así de crear un salvador falso para el mundo la realidad que tenemos del billete del dólar ahí va a hablar va a hablar alexander backman sobre el anticristo vamos a escuchar qué dice con una obsesión de crear el la nueva atlanti en los estados unidos en base a códigos satánicos basado en el número 666 en este billete que vemos aquí literalmente les podemos decir que todo esto de maitreya es es una artimaña vamos a ponerlo así de crear un salvador falso para el mundo la realidad que tenemos es que ese no es el anticristo el anticristo lo vamos a decir públicamente porque no es un fraude maitreya si es un fraude es una decepción bueno escuchen ahí porque alexander backman dice que el anticristo y dice lo vamos a decir públicamente porque no vamos a escuchar lo que este día 23 de agosto del 2011 hace más de cuatro años atrás dijo alexander backman sobre el anticristo el anticristo en cuerpo que próximamente va a ser anunciado ya después de los grandes eventos que van a suceder el próximo mes dijo que el anticristo iba a ser anunciado luego de los grandes eventos del próximo mes recuerde esto estamos hablando del 2011 vamos a escuchar cuáles son esos grandes eventos que se tenían que dar el próximo mes según alexander backman esto ya sería en septiembre del 2011 y esto es a lo que me refiero guerra nuclear a terrorismo nuclear para los estados unidos hay una alerta y esto va a producir la la salida del anticristo ok cuando hablamos del anticristo es un tema muy vasto y complejo si sabes que no podemos en el programa no 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 es el príncipe william de inglaterra de acuerdo al trabajo académico extraordinario de la doctora joy jeffrey spew con doctorado quien durante 40 años pero yo académica yo digo ya logró decodificar que en efecto es bueno 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 ya ustedes escucharon alexander backman dijo en el 2011 que el anticristo es el príncipe williams en otros vídeos dice que el papa mire porque digo esto la palabra del señor es clara ni los ángeles saben la hora y el momento en que jesucristo vendrá a la tierra sabemos que en el mundo va a haber aflicciones va a haber gran tribulación sabemos que personas se van a presentar con paz sin embargo este tipo de cosas es la que me preocupa porque la gente comienza a dar estas profecías que luego que luego no se dan y ponen en en menosprecio ponen una posición difícil nuestra fe nuestra fe se trata en una sola cosa creer en el señor jesucristo yo no tengo por qué preocuparme en la gran tribulación no tengo por qué preocuparme en el infierno es más no tengo ni por qué preocuparme en el anticristo si yo confío en jesús si usted es de los que está pendiente a todas esas profecías entonces usted tiene que buscar qué es lo que le está dando dudas a usted porque usted duda porque usted está dudando ese es nuestro comentario comente y y y y y Gracias.